Nosotros queremos darles las más cordiales bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes a este significativo acto. Vamos ahora a entregar las palabras a las representantes del Poder Ejecutivo en esta provincia de Puerto Plata, Reña Clarissa Roche de Señor. Amigos y amigas que nos acompañan, señores, hoy es un día de hoy, hoy es un día muy especial para nuestra provincia, pero en especial el municipio de Montellano, porque sé que el sector deportivo está de fiesta. Esta es una guagua que viene para dar servicio al sector deportivo. No solamente esta guagua va a ser transformadora en este 2023, sino de que el ministro José Ignacio Paliza y nuestro señor presidente quieren los verdaderos cambios. Este es el año del verdadero cambio para que las cosas lleguen tanto al sector deportivo como a toda la provincia. Muchísimas gracias y que este sea el año de Montellano. Bueno, Montellano ha estado siendo epicentro de grandes informaciones. Con lo que vendrá a través de Punta Bergantín, se transformará y se convertirá en uno de los destinos más completos, no solo de la República Dominicana, sino de todo el Caribe. Se dirige a ustedes en este momento el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Amigos y amigas, en el día de hoy nos hemos trasladado a la provincia de Puerto Plata, a mi provincia de Puerto Plata, a traer algunos aportes importantes y a dar inicio a algunas obras que van a ayudar de manera significativa a cambiar la vida y el rostro de algunas de las localidades que componen el mismo. En el día de este acto entregaremos esta primera autobús, nueva autobús, para que tanto este club 6 de febrero de fútbol, que es un emblemático y reconocido club en toda la República Dominicana y nos hace orgullosos porque somos una de las principales plazas en la que el fútbol se destaca en la República Dominicana, pero junto a este club también se podrán beneficiar otros clubes deportivos que podrán tener acceso al mismo para trasladarse a otros espacios de la geografía nacional a poder compartir las disciplinas, las respectivas disciplinas deportivas que se practican y que pueden unirnos más y ayudar a desarrollar de forma integral a nuestra población. Junto a este entregaremos otras dos más, una en el distrito municipal de Maimón y otra en el municipio de Altamira, ambas destinadas para ayudar a los estudiantes universitarios de esas localidades. También es importante anunciarle que en los próximos días, por solicitud de interminación de doña Ginés Bornigal de Jiménez, también entregaremos los recursos para iniciar el cambio del techado del Club Recreativo de Montellano, que tanto se necesita y que es un punto de encuentro de toda la sociedad de Montellano. Así como también algunos recursos adicionales que nos ha solicitado el cura párroco de esta localidad para la terminación, el inicio de la remodelación de la iglesia de Montellano, que como ustedes todos saben, hace algún tiempo visitamos y entregamos los primeros recursos requeridos, pero en el transcurso de la obra, pues se amplió un poco el proyecto y por tanto nosotros daremos los recursos para poderlo concluir, poderlo culminar. Así que muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Siempre participamos en eventos nacionales y una de las cosas que más nos dificulta en la participación de esos eventos es el costo del transporte. Entonces, esto es algo que nos viene a solucionar grandemente un problema que tenía nuestro club y nos sentimos más que contentos y más que agradecidos. Luis Alberto Nova, para el Buena. Agradecer al ministro, agradecer al presidente, agradecer a Héctor Almonte que gestionó con nosotros, que es una persona incansable, y decirle a los empresarios y a los políticos que nosotros somos una institución sin fines de lucro, legalmente constituida y que pueden confiar en nosotros. Que se den cuenta que nosotros, el gobierno está confiando en nosotros. Entonces, también ellos deben de confiar para ayudarnos a seguir adelante. Quiero que venga hasta este escenario la distinguida directora de esta Junta Distrital, Elba Tireo. Ella tiene las palabras centrales para ustedes. Para mí es de grato honor tener aquí a ustedes y dar el primer picazo de la primera obra, de la primera obra de nuestro gobierno a través de nuestro ministro administrativo y del viceministro Igor Rodríguez. Me siento orgullosa también de tener algunos de los colegas que hoy nos acompañan y nos dan su apoyo. Y el dar el primer picazo en esta comunidad conlleva que el Distrito Municipal está comenzando a que se organice, que el desarrollo apenas está llegando. Y el primer parque que va a tener el Distrito Municipal de Maimón en esta comunidad. De igual manera, la comunidad de Los Cacaos va a ser privilegiada con su parque, una cancha y la alcaldía está para ayudar a su pueblo. Una mujer que no descansa. De igual manera, le doy las gracias a nuestros regidores que nunca me dicen que no. Siempre están con la alcaldesa. Y así yo quiero de verdad, de verdad, de verdad resaltar, resaltar que nuestro presidente se queda cuatro años más. muchas gracias y que sean bienvenidos todos. Siéntanse como en su casa. Yo quiero llamar en este momento al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Muchas gracias y muy buenos días señoras y señores ciudadanos de este formidable distrito municipal de Maimón a quien de manera particular agradezco tanto porque en él recibí siempre fecundos apoyos, buenos amigos, gratos momentos y sé que los mejores tiempos de Maimón están evidentemente por venir. aquí entre los presentes hombres y mujeres que en realidad tenían mucho sin ver y que atesoran en ellos o con ellos grandes recuerdos que ojalá en algún momento tener la oportunidad de volver a vivir. A nuestra directora de este distrito municipal doña Elba Tineo formidable e incansable mujer de esta de esta importante tierra histórica tierra de Maimón a doña Clarisa Roche de señor nuestra señora gobernadora el presidente Aminader que por cierto quiere anunciarles a Maimón que el próximo viernes 24 de febrero estará aquí visitando a este distrito municipal allí donde vive un dominicano allí donde haya un joven por el cual apoyar para crecer allí tiene que estar el gobierno dominicano en sus diferentes vertientes apoyando y haciendo posible que pueda ir cambiando la piel y el rostro de cada uno de sus ciudadanos por eso estamos hoy aquí apoyando a Elba y al distrito municipal de Maimón con recursos que quizás no sean de todo el tamaño que quisiéramos pero que con las obras su uso oportuno va a cambiar de manera significativa tanto a esta comunidad de los callos como a los cacaos que también van a recibir el impacto de dos obras que tienden a invitar a la sociedad a reunirse un parque una cancha deportiva cuánto ha sido ver a Ramón Saldaña aquí jugando un quinteto de baquetbol no sé si está por ahí me está escuchando hemos traído esta guagua este autobús una de tres una de tres que en el día de hoy vamos a distribuir en Puerto Plata la primera fue entregada a los clubes deportivos de Montellano en el club de fútbol del 6 de febrero y posteriormente visitaremos en la tarde de hoy al ayuntamiento de Altamira para un acto similar a este donde también entregaremos un equipo para los estudiantes universitarios de aquella localidad que tienen que tienen que desplazarse a distancia para que los jóvenes puedan recibir en el caso de ellos formación universitaria este equipo este autobús totalmente nueva tiene la duración que ustedes sus usuarios le den si la cuidan si la atesoran si la si velan por su mantenimiento entonces el uso la vida útil del mismo puede estar o puede ser muy prolongada en el tiempo y además que como servidor público les digo que si no le tomamos cariño a lo que es de todos entonces bajo ninguna circunstancia tendremos nosotros la capacidad ni la calidad de poder demandar a otros mejores servicios mejores esfuerzos o más importantes inversiones está aquí para el uso de ustedes está aquí para su oportuno oportuno traslado cuando así lo requieran a diferentes espacios de convivencia y para que pueda ayudar a su formación cuidémosla porque en realidad es de ustedes y de las futuras generaciones que han de venir en la medida en la que vayan creciendo y desarrollándose nuestros estudiantes y que otros puedan venir también a ocupar la misma utilizar la misma en cualquier esfuerzo que Maimón pueda necesitar de la ayuda del presidente Abinader de quien les habla y de todo el equipo del gobierno dominicano siéntase en la libertad doña Elba de tocar nuestras puertas que siempre ayudaremos o colaboraremos para que este importante enclavado histórico de la provincia de Puerto Plata pueda cambiar para siempre pueda cambiar para bien y que se escriba un antes y un después de Maimón tierra de héroes tierra de hombres y mujeres trabajadoras y de gente que como doña Elba Tineo y su equipo quieren tener una mejor suerte muchísimas gracias buenos días con esta obra gracias al presidente Luis Abinader Corona y también al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza Paliza de la presidencia que nos acompañe con la presidencia en la presidencia de la presidencia las autoridades y este autobús con ustedes las palabras del alcalde de este municipio de Altamira Adalberto Ramírez Altamira hoy está lleno de júbilo y de alegría al momento de recibir al ministro Paliza quien viene en representación del honorable presidente de la República Luis Rodolfo Abinader viene con una misión específica una misión especial hacernos la entrega formal de ese autobús que se lo solicitamos al presidente de la República en una reunión en el Palacio Nacional allí en esa reunión en ese encuentro él le planteó al ministro Paliza y al viceministro Igor Rodríguez Durán Paliza quedan autobuses Igor quedan autobuses si quedan pues entreguenle uno a Adalberto para que se lo lleve a Altamira porque los recursos del Estado son los recursos de todo el pueblo y nosotros tenemos que preservar así es que nosotros estamos llenos de júbilo y alegría en adición a eso a ese agradecimiento debo destacar el gran aporte del ministerio administrativo y financiero digo del ministerio administrativo de la presidencia encabezado por usted Altamira ha recibido dos camiones de compactadores ha recibido una ambulancia que se la solicitamos formalmente tanto la gobernadora como nosotros se la solicitamos y cuando el presidente vino aquí terminó de reafirmar esa petición nosotros también recientemente tuvimos la aprobación de una cancha para la comunidad de Loyano recursos esto que vienen directamente del ministerio administrativo de la presidencia no sé si Altamira anteriormente a la gestión del presidente Abinader la municipalidad había tenido el apoyo que ha recibido el gobierno central hasta el momento y entiendo que no y es que el modelo del presidente Abinader ha sido diferente a los demás diferente a los del pasado y no solamente con Altamira ni con Puerto Plata sino con cada espacio territorial de la República Dominicana sin importar los colores partidarios ni quien dirija una municipalidad el gobierno dominicano le ha dado una mano amiga desde la Liga Municipal Dominicana ahorrando el salario 13 de todos los servidores municipales sin que los ayuntamientos tuvieran que coger prestado para dar la regalía a sus empleados así como también desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia de forma directa el gobierno del presidente Abinader ha ido a impactar el desarrollo integral de todo el territorio sabiendo que el país no es solamente el gran Santo Domingo y Santiago sino que el país es donde vive un dominicano ahí está nuestra patria ahí está nuestra nación y ahí tiene que ir el gobierno dominicano a dar una mano amiga y a cambiar a cambiarle el rostro y la piel de sus ciudadanos en cualquier otro proyecto de Alberto que pueda tener Altamira con sistematicidad estaremos por aquí dando o colaborando con la suerte de una visión que sé que tienes desarrollista de este municipio de hace mucho tiempo y que impulsaba buenas labores en el sector privado a cambio de nada y hoy en el sector público sé que lo hace con mayor pasión por eso estaremos aquí cuantas veces nos necesiten de igual manera solamente para los que no lo sabían hemos dado hoy un apoyo para la celebración del carnaval de Puerto Plata unos 4 millones de pesos para que ese evento que unifica a toda la familia pueda ser una realidad este año ojalá que puedan ustedes y sus familias ir a vivir lo que allí se vive en cada domingo en el desarrollo de este mes de febrero señoras y señores muchísimas gracias por tenerme hoy aquí es un placer estar en Altamira siempre lo es y para mí tiene un gran significado porque Altamira siempre que es requerido de su apoyo de su amistad de un aliento de un coco malo que brinda Carmelo o de un buen almuerzo donde donde algunos amigos que extrañamos extrañamos muchísimos aquí siempre hemos estado siempre han estado abiertas sus puertas para podernos para podernos recibir y podernos abrazar pues ustedes saben que Puerto Plata tiene un espacio muy importante para nosotros en nuestro corazón en nuestra mente y en lo que somos así que muchas gracias y ven aquí Adelberto va a recibir el comprobante de los 5 millones de pesos en la calle y la llave reciben la llave de este moderno autobús para los estudiantes universitarios del municipio de Altamira ahí está el ministro hace entrega de esta llave de este moderno autobús que esperamos que lo disfruten muchísimas gracias a los institutos especiales gracias a la prensa gracias a todos